1. M. Masa blanca y mantecosa que se hace cuajando la leche en moldes de mimbres por entre los cuales se escurre el suero sobrante. 2. Cuajada que se saca de los residuos de la leche después de hecho el queso. 3. Cuajada que se saca de los residuos de la leche después de hecho el queso. 3. Cuajada que se saca de los residuos de la leche.